Me presento, voy a pedirle la confianza a los compañeros y las compañeras para ser el secretario general de Castilla y León, pero con la ilusión de ser el presidente de los castellanos y los leoneses, porque tenemos que ser capaces de aprovechar esta oportunidad. Estamos ante la mejor oportunidad que ha habido en los últimos 30 años para gobernar Castilla y León, para cambiar esta tierra, pero estos representantes que vamos a tener allí van a defender los intereses también de Segovia. En todo caso, habrá compañeros de Segovia representando al Partido Socialista en los órganos federales después del Congreso Autonómico, sin ninguna duda. Quiero recordar también que el senador designado autonómico, el único que tiene el Partido Socialista en esta comunidad autónoma, es segoviano, y el actual secretario general del Partido Socialista de Segovia y diputado es miembro de la mesa del Congreso. Por lo tanto, después de estos 10 nombramientos, después de que hoy hayan nombrado a Irache García, presidente del grupo de los eurodiputados españoles en Bruselas, y a Ander Hill, portavoz en el Senado, no creo que nadie pueda dudar del peso de Castilla y León y también de Segovia en el nuevo Partido Socialista, que ha resucitado en este Congreso Federal. ¡Gracias!